Tanta precisión. Tenemos con nosotros, el otro día estuvimos debatiendo, gente del CAIRO. Hoy tenemos al presidente, Enrique Márquez, que ha estudiado bastante todos estos temas. En el estudio que han hecho, ¿alguna vez se pudieron demostrar estas posibilidades de la parapsicología sobre algún hecho concreto? Bueno, en realidad se ha intentado investigar seriamente con una metodología científica, lo cual no quiere decir que la parapsicología sea una ciencia, simplemente se ha aplicado el método científico a una hipótesis de trabajo, en este caso que son los fenómenos parapsicológicos, y no hay evidencia científica de los fenómenos parapsicológicos. Y lo contundente es el informe de la Academia Nacional de Ciencias, que ha pedido el Instituto de Investigaciones del Ejército de los Estados Unidos, que necesita una investigación sobre todas estas presuntas técnicas para el mejoramiento de las capacidades humanas. Llámese programación neurolingüística, biofeedback y la parapsicología, con todas las definiciones y términos que quieran utilizar, que no creo que sea muy importante andar discutiendo si es telepatía, clarividencia o preconducción. ¿Existe o no el fenómeno? Las conclusiones son devastadoras para la parapsicología. Esto está publicado en un trabajo en Estados Unidos por la Academia Nacional de Ciencias. No han encontrado justificación científica tras investigar 130 años de todo lo recogido, recopilado por los parapsicólogos, que justifique la investigación en parapsicología. ¿Qué se ha encontrado? Fallas de metodología, deficiencia en los diseños experimentales, desde ya el fraude es algo que pulula. Podemos después comentar un caso muy curioso. ¿Cuál es? ¿Cuándo es lo? Bueno, voy a comentar un caso que realmente le ha dado un golpe de hacha a los parapsicólogos y esto fue en 1987, cuando hay una donación de la Fundación McTunnel, en la cual una universidad decide hacer un trabajo de investigación. Bueno, en Estados Unidos, para aquellos que no lo sepan, los parapsicólogos, hablo de los parapsicólogos que son profesionales ya en una carrera académica, por lo general ponen avisos en los diarios, solicitan gente para sus investigaciones. Entonces a esa gente incluso se le paga un sueldo. Bueno, entonces se comienza a reclutar gente para la investigación y entre esas personas que se presentan, tras una larga selección, se filtran dos ilusionistas. Dos ilusionistas discípulos de James Randi. James Randi es uno de los principales desenmascaradores de trucos y fraudes que tengan que ver con todo lo relacionado a la parapsicología. Hoy, justamente, como obra de los inquisidores, es presa de un juicio del famoso trucador y fraudulente Uri Geller que nos ha visitado hace muchos años por acá, ¿verdad? Porque cuando no tienen otras herramientas para defenderse, recurren a los juicios. Yo tengo que ir al corte, doctor Márquez, pero ¿por qué no me culmina la historia? Cortito. Estos señores estuvieron siendo investigados durante dos años. Han producido todo tipo de fenómenos. Los más extraordinarios que se les ocurra, movimientos de motores a distancia, encerrados en bolas de cristal, encendido y apagado de luces, torcedura de metales, todo por medios de trucos. Se estaba haciendo en un laboratorio, en una universidad esto. A pesar de eso, el cabecilla, digamos, de los investigadores, se presenta en un congreso de la Convención de la Asociación Parapsicológica, que es la más importante, y dice que él ha verificado, ha encontrado evidencia de los fenómenos paranormales. Fue el gran chasco, incluso para los propios parapsicólogos, cuando se mostró cómo se había perpetrado el fraude. Nos detenemos aquí y al volver, nos gustaría que la psicóloga Aron... El otro día usted nos llamó por teléfono para decirnos el peligro que para la salud mental de mucha gente tienen los parapsicólogos. Exacto. Después del corte nos explica por qué, ya que decidió venir. ¿Cómo? ¿Qué bien, entonces? La salud mental de nuestros seres, a los cuales amamos, o queremos, o de nuestros amigos. El doctor Lacerá me decía que sí, exacto, que, por supuesto, la salud mental de cada individuo es primordial. Pero claro, la pregunta fue la siguiente, ¿quiénes son los parapsicólogos? ¿O cuáles son los parapsicólogos? Porque yo tengo pacientes que han ido a estos, creo, no equivocarme, decir pseudo-parapsicólogos, que han destruido la mente de mis pacientes. A mí me ha costado muchísimo volverlos a recuperar. Es más, he tenido que derivar los casos a psiquiatras, porque escapaban a mis conocimientos. Entonces, tengamos cuidado, tengamos cuidado, porque un parapsicólogo, yo como psicóloga lo digo, un parapsicólogo no es un mago. No es un adivino. Lo que pasa es que, de acuerdo a los avisos que aparecen, parecen magos. Claro, los avisos aparecen porque se puede decir cualquier cosa. Este es el tema. Que reversan ese tema. Exactamente. Con esto hay mucha gente que destruye. Hay gente que se aprovecha de la inspiración del otro. Es más, yo sé de un señor al cual es muy conocido y dice que es parapsicólogo, que cobra dos mil dólares una cura. Bueno, yo también conocía a un señor que tenía una escuela de parapsicología y cobraba mil dólares el diploma. Así que, lo que se llama este... ¿Y cómo se resuelve eso en Tiberia? Eso se resuelve con una legislatura para el gol. A ver, el que consiga el camino, va. A ver, vuelve a... Yo, en noviembre del año pasado, vi en uno de los diarios de más circulación 100 avisos de este tema, donde prácticamente se aseguraba el retorno del ser amado en siete días, enamorar a distancia y sin que el otro... ¿Ah, cómo es ese asunto? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Léeme, léeme, a ver. Yo tengo el diario de hoy, si quiere tener las discusiones. No, es un chiste, pero ¿cómo era? Cuando yo presento mi proyecto, el 3 de noviembre del 92, había 100 avisos en el rubro 60 de este conocido matutino. ¿Y qué decía? Y tomé algunos temas que para mí violan abiertamente el código penal. Asegurar el retorno del ser amado en siete días. ¿En siete días? En siete días. Enamorar a distancia y sin que lo note el ser amado. O sea, que yo podría, por ejemplo, enamorarlo a distancia a usted. A distancia y lograr que... Interferir en el libro del veterino y no hay eso. Salgo un día con su mujer. Exactamente. Bueno, curar de palabra, dejar de sufrir, terapias, medicinas alternativas... Dejar de sufrir, qué linda frase. Pero qué horror. Terapias alternativas, obtener la fortuna, combatir maleficios con magia negra y blanca. Y había un instituto, un instituto cultural que ofrece cursos de parapsicología, tarot y magia por velas. ¿Magia de por qué? Por velas, que otorga diplomas bajo la inscripción en el Ministerio de Educación. Y decía, ley 13.047 y ley 12.412. Yo que tengo el índex de las leyes de la nación... ¿Y qué ley es? Me fijo, a ver si realmente el Ministerio de Educación había autorizado el otorgamiento a este instituto. Suena que no. Y la ley 13.047 es el estatuto del docente para la enseñanza privada, genéricamente, nada que ver con este instituto en especial. ¿Qué le enseñaba en privado? Y la ley 12.412 es la pensión graciable de la hija de un general de brigada. De cualquier manera, le quiero agregar una por si a usted le interesa. Yo sé que a Luisa le va a interesar, me parece. A ver, le quiero agregar una, un momentito, le quiero agregar una que a usted veo que no la tiene. ¿Cuál? Es el telecomando sexual, se llama. ¡No! No la tenés, se llama. Agréguelo porque es muy buena. Perdón, para entrar en las penalidades.